Ya le va a quedar tres puñadas. Otra vez este teléfono con la misma chingadera. ¡Mía Carmen! ¿Qué le va a hacer de almuerzo? ¿Qué le va a hacer de almuerzo? Pues pollito... ¿Y cuánto me han dado de pistola, dígale? ¡Qué rico! Para empezar. ¡Qué rico! ¿Qué pasó, hija? Dígale, si me dan el pistola, les hago almuerzo. Va. ¡Mía Carmen, usted no es así! Ya le voy a dejar darme. Ya la hicieron así. Ya están haciendo así. Ya los dedos bajando, ya. ¡Ey, loco! Yo le voy a dar, ni a Carmen. Ya está comprometido. He pedido, le va a dar pistola, sí, ya. Dale para la molida, loco. ¡Ever! Ahorita vamos a ir a hacer una onda histórica. ¿Histórica? Vamos a ir a buscar un mecánico. Sí, gente. El zorra tuvo un problema grave, el zorra. Zorra, cuéntelo ahí la historia. La verdad, yo también. Te voy a contar mi vida de pobre. Dale, vieja. No, lo que pasa es que fíjate que el otro día íbamos a grabar por ahí unos videos. Ay, el lombo sexual. Y ahí íbamos a grabar unos videos. Perro sexual. Ah, sí. Sí. Sí, este... Eh... No me acuerdo qué pasó, la verdad. No fuimos, bueno, me fui en mi motocicleta porque, mira, esta que está aquí, esta, mira, la estoy vendiendo. No me la voy a enfocar la placa. Ya la enfoqué. Ya la enfoqué. Ya la enfoqué. Pero esta no la anda con... Te en venta, mire, gente. Sí. Te en venta esa... La moto está buena, el tablero no le prende. Es una Honda. La moto no es que esté mal. Sino que solo el freno de atrás que... Yo me quiero esto. ¿Cuánto pide? Que no está bien, pero la moto sí está buena. ¿Cuánto pide? No toquemos. Lo último, lo último, ¿cuánto pide? Que en verdad se está en venta, gente. Mira esta. Te entiendo. Subete. Zorra. ¿Cuánto pide? Este... Ay, qué riquita. Si tiene los 900, pasémoslo, pues. Vaya, 9, incluido va el paquete que está montado. Ah, pues no, 950. 50 pesos, ¿vale? No, no. Ayer, ¿qué demás? No, no. Ayer, ¿qué demás? No, este... No, este... Este medio de transporte. Aparte, la chuchita, ¿qué? 8 papeles. ¿Qué? No, chuchito, qué 8. Sin moverme de aquí. Vaya, 9, pide por esa moto, mi gente. 8, sin moverme de aquí. 9, bien cuidada, está, está nuevona. Jajaja. Vierde, mano. Vierde, mano. Vierde, mano. Vierde, mano. Semejante la quiere vender y vos, que vos siempre, la envidia, mano. Vaya, mira, te doy 7,50. ¡Menos días! Les voy a explicar solo las fallas que tiene. Que o sea, la motocita buena, solo el tablerón no prende, porque está quemado. pero está buena la moto en sí está original las pastillas de freno ya no tienen para 25 las pastillas de freno pierde valor solo ahí llevan 225 dólares pero ya a repararla vamos que tienen problemita hay que rescatar tarjeta entonces esos son otros 20 y cuantos 30 dólares 30 dólares son esos 265 y le dije darwin y la maria en el carro íbamos y iba diciendo que deje de esa moto 6 no es que la mía tiene razón mía no es a la maria no puede ya ahorita chon ya le digo ya con todos los detallitos no fíjate que en realidad buenos días muchachón la que vamos a arreglar es la mía está hablando por así es normal la mía ya está a la que está aventada y cuando iba yo no cuando quería ayer que venía algo de ocho choneado dijo aquel chimal le pego ahí con el carro ya me voy a revisar como está este ahí se me ha reventado el cable del clox la gallina subida y allí me tuve que regresar así a pura gravedad el problema fue también hay que ponerla cuando llegué al cruce y allí para arriba hay que empujarla y como ese es un gran caballo y por qué no me llamó pues camarada no andaba tiempo yo para llamar estaba loco bloqueado y me la traje aquí pero que te iba a llamar y yo la voy el problema buena su vida el hombre sabe que estoy con él siempre para las buenas y las malas allí en esa subida me tocó que como dijo Mbappé va picadita picadita él picadita blablabla 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 entonces este el cable del clox que es el de acá pero que pasa por ahí se molestó se reventó el hijo a la maceta y este vamos a ir a buscar un mecánico ahorita para que la repare y aquí entonces vamos a hacer la caguda para pagar ese gasto eeeeh quizás no rey quizás no hay que pensar en todo entonces vamos a ir a subirla al vehículo ya trae el vehículo que pensas no sé que dirá aquí el patrón ahí esta bueno entonces vamos a ir a subirla esta ya la dejemos en el paso ya se puede bajar ya se puede bajar no va a ver el dueño aquí a manejar el jefe primeramente si da permiso si tengo soldador también hay que tener soldador lo compro primero voy a vender vaya se va a vender todo aquí este loco se va a vender todo se va a vender todo gente espérate la voy a enfocadita zorra 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 la voy a enfocar porque si te inventa va no se va a caer esta vaina se va a caer zorra que no te la ha vendido aquel no puede bajarse es que había tres motos en la casa con la mía pero una siga la vendieron ya no la quiere vender como te sirve a vos pa había una 200 esta no la quiere vender el dueño que yo no soy el dueño yo solo soy un propietario portador la usas para que ella no se atrape por una vez ahorita la usé como la mía se y dije yo bueno pero le pidió permiso a ella para ocuparla no como que el enfermo lo dejó al contrario me había dicho que la ocupara y ya tiene como medio año y hasta que el día que la jaté ¿no te va a sorprender algo? fíjate que no esta de estar esta y la mía que todos los días como me coge mula estoy va a vaciarla ¿motor de arranque camarada? viene la pura patada la prendo y esta esta me sorprendió ¿no será la batería mi hermano? si es algo caro en estas motos aquí en estas calles esta parte viejo mire ve usted por que lento ay ya miguel se la da al contado viejo al diablo con miguel no quiero saber nada de ventas de compras le dieron su cajita al contado el cipote este se tiró en la bajada del mango aquella que esta asi ve el ahi se tiró ya no dejando enrollar no fue de paso no le dijo a miguel ay miguel ay miguel le dijo a miguel echa elito a miguel por si mira el video ahi miguelito el de la curazao el de la curazao callate que es para vender la mía no entiende babo le di a pachagua al tango le dijo que le sabe que viene asi piensen que yo con la pachaca es el estilo es el estilo es el estilo estas motos las diseñaron asi pues oye este hombre vamos a ir a montar ahorita lo de otra entonces como vamos a ir eh 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 el gato si esta el gato si trabaja domingo el gato trabaja todos los domingos me dijo porque el lunes el lunes esta pendiente con el negocio que tiene abajo yo te entiendo viejo mira viejo yo te concedo quiero que la feries y agarrate una nueva a menos que entre una gran crisis existencial lo mismo pienso de mi cuatrimotillo si yo no lo mismo pienso de mi cuatrimotillo ay dios hermano no milagros y además por la forma en la que la comprendo mi niño nunca me saque gastos pero yo no me deshago de ella cariño no le pego no le he puesto milagros por la forma en la que la compre no yo le he puesto milagros porque de milagros me saque milagros porque de milagros me saque milagros porque de milagros me saque milagros vamos a ver pues va para ir a tragarro pues vamos pues yo en la moto voy a ir espérate quiero ver como voy a hacerlo va al drenado loco y cuando llegas bueno la vas a traer una ya no vengo con la moto para acá guardo este en bodega en naranjo la tenes en naranjo tengo la otra llave ay que chistoso ando de aquella es buena onda si de aquella tengo la llave no pero por allá la vamos a llevar que no no va a poner el gato mira a ver hey zorra zorra y esta en la moto para el naranjo aca ese va a traer la llave yo me la traigo viejo de vuelta y usted se va a poner a un celo con aquella pues ya se que podemos hacer montemos aquella el carro vamos al naranjo en el carro sacamos de ahí y nos vamos a al diablo con eso al diablo es que no hay tránsito ahora va pues entonces gente llámenle al gato por ahí vamos ahorita allí esta el gato hombre no es memo le pone el cable allí vaya gente vamos ahorita buscamos el mecánico que hacemos con otro video no 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 no